¿Has escuchado o has oído en algún momento la palabra cash flow? ¿A qué se refiere y cómo funciona? Te voy a explicar referente al cash flow. Es algo que debemos tenerlo en cuenta porque puede cambiar muchas cosas en tu vida si quieres tener una vida más tranquila y tener más tiempo con tu familia. Pues bien, el cash flow son ingresos de dinero a tu cuenta. Es un flujo de ingresos de dinero a tu cuenta. Si inviertes en lo que es bienes raíces en lo cual nosotros nos especializamos, el cash flow te permite tener flujos de dinero cada mes. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona? Pues bien, comprando esta propiedad como la cual me encuentro ya ahorita, es una casa que tengo en venta, es una propiedad que tú lo puedes comprar, inviertes una cantidad de dinero, luego esta casa lo pones de renta, lo rentas. Esos ingresos mensuales van a salir para pagar la casa si es a través de un préstamo y el dinero que te queda son unos ingresos netos, ¿sí? Estos ingresos netos vendría a ser el cash flow. Cada mes estás obteniendo ingresos mensuales, mientras tú estás dedicado a otras actividades, a tus otros negocios. Pues bien, esta forma es una alternativa, una nueva manera de poder tener ingresos mensuales y hacer que tu dinero genere más dinero por ti. Tu dinero tiene que trabajar por ti, ¿sí? Pues si quieres saber cómo lo hacemos y quieres más información referente a cash flow en Los Ángeles, te invito a que me sigas en mi página de Facebook, tienes mi número en la parte de aquí abajo, puedes llamarme cuando quieras, estoy para ayudarte. Cualquier pregunta, si quieres saber cómo hacer tus primeras inversiones con poco dinero, aquí estoy para compartir todo mi conocimiento contigo. Hasta una próxima.